Las jóvenes reciben invitaciones sexuales o exposición a pornografía no deseada o ilegal. Determinar también la prevalencia con que personas jóvenes están expuestas a obligamiento a través del Internet. Obtener información acerca del contexto de estos incidentes, porque esto no ocurre en el vacío. ¿Dónde estos jóvenes utilizan su computadora? ¿Quiénes están al lado de ellos? ¿Los padres saben quiénes son los que están interactuando con ellos en el Internet? ¿O lo hacen en grupos, como algunos estudios dicen, y esto lleva a unos a otros? Ustedes recordarán que antes, más que ahora probablemente, los pop-ups que le llamaban de pornografía salían constantemente en las computadoras del trabajo, de la universidad, de las escuelas. Eso se ha reducido en cierta cantidad, pero ha aumentado la cantidad de contactos que tienen los niños con cualquier persona en el mundo. Uno no sabe en realidad cuál es el nivel hasta que lo estudiemos con más determinadamente. Queremos evaluar el conocimiento precisamente de estos jóvenes usuarios del Internet, de cómo evitar y cómo responder hasta a esas experiencias. Lo que hablaba el secretario del link, del TIP, se llamaba, precisamente porque ellos pueden haber tenido estas experiencias, pueden haberse sentido frustrados o incómodos o en estrés con estas experiencias, pero no saben a quién recurrir. Porque piensan que ellos lo están provocando. Y fíjense que somos precisos, es decir, que esto es una actividad que es no deseada por parte de estos jóvenes. Por lo tanto, también queremos establecer cuáles son los factores de riesgo que exponen a estas personas jóvenes a invitaciones sexuales o a exposición a pornografía no deseada o ilegal y a este tipo de hostigamiento. Como ven, esta es una realidad que nos atañe a todos y a todas. Nadie se salva en este asunto. Por lo tanto, nosotros como sociedad estamos dando un paso tremendamente importante al explorar en profundidad esta realidad. Y cuando tengamos los resultados, por supuesto, vamos a utilizar todos los medios que nos proveen para hacerle llegar esta información y tomar las decisiones verdaderamente informadas en este asunto. Muchas gracias.